y de todo lo que he explicado bueno, en todo caso ya trabajamos la página 248 el texto uno página 248 texto les doy tiempo les doy tiempo ya, listo, comecito, está trabajando les doy tiempo 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 Gracias. 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 la triste realidad de hoy estoy marcándolo de azulito la triste realidad de hoy es al menos en parte el resultado de una concepción demasiado limitada permanentemente economicista del desarrollo si el desarrollo tiene una necesaria dimensión económica sin embargo no se agota con esta dimensión si se limita esta en desarrollo se vuelve contra aquellos esto quiere decir que lo está planteando una nueva dimensión de entender la situación de la sociedad eso significa que cuál sería su propósito subrayar la necesidad de una concepción del desarrollo respuesta correcta de la 2 la A 3 según lo insinúa directamente el texto si el desarrollo se limitase a su dimensión económica se corre el riesgo bueno se corre el riesgo de que ya no habría solidaridad porque todos estarían pensando económicamente por lo tanto la respuesta sería la B hacer el egoísmo la razón principal de todo respuesta correcta de la 3 B de B 4 según el texto cooperar en pleno desarrollo de los demás que debe ser un deber porque no es que eres parte de la sociedad no es pues un derecho sino un deber tampoco es una opción no es una necesidad sino es un deber de conciudadanos vamos a decir así o de ser parte de la sociedad muy bien jovencitos ahí están las respuestas si alguien tiene una duda me dice por favor profe esta no se entiende acá tengo las respuestas de de Julio Andrade Julio André Julio André André bueno te ha marcado D A B D D A B D muy bien está correcto vamos con el texto número 2 alguien tenga alguna duda pregunta quiere que le explique algo más me dice si no para irnos al texto 2 texto 2 muy bien no hay nadie no hay preguntas entonces vamos con el texto 2 con el texto 2 ¿qué es lo que le explique de Julio Andrade? ¿qué es lo que le explique? ¿qué es lo que le explique? ¿qué es lo que le explique? ¿qué necesitas? Gracias. 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 Listo, jovencito, vamos a resolver el texto dos que les he planteado. No veo respuestas, así que, bueno, lo resolveré nomás. Pues me supongo que lo habéis hecho bien. Con cinco ejercicios creo que tiene el dos. A ver, dice cuatro. Están facilitas también. Mira, la primera dice, la razón de ser de la colectividad radica. Bueno, pues está al inicio, porque acá la radicalidad sería amar al prójimo, pues. Porque amar al prójimo es un sentimiento de colectividad solidaria. O sea, acá me dice, la razón de la colectividad radicaría en el esfuerzo de amar al prójimo. Respuesta contra la uno, B de B. Buscar diferenciarse del prójimo significaría... Esta pregunta, a ver si ya no está en el texto. Porque acá dice, heridia. Entonces es una pregunta de extrapolación. ¿Sí o no? Al ser una pregunta de extrapolación no está en el texto. Entonces lo que tengo que hacer ahí es pensar. Buscar diferenciarse del prójimo. ¿Qué significaría? En el texto lo que busca es igualarse. O sea, al revés de la pregunta. Cuando se iguala, busca... Si yo quiero a alguien, quiero que ese se parezca a mí. ¿No? Entonces... Pero si yo busco diferenciarse, ya no lo amaría, pues. Entonces, si no lo amo, no habría solidaridad, pues. Porque el amor es un sentimiento de solidaridad. Entonces la dos, respuesta correcta sería la B. Carecer de espíritu solidaria. El inquisidor se muestra más humano. Respuesta correcta a la C. Eso está casi textual en la casi parte final del texto. ¿No? El inquisidor es el que se preocupa en sí de la persona. Respuesta correcta a la tres, la C. Cuatro. ¿Qué tipo de texto es? Hoy día les he dado algunos tips. Entonces este es un texto argumentativo. ¿Sí o no? Porque hay muchas partes donde el autor está opinando. Respuesta correcta a la B. Listo, jovencitos. Pasamos al texto tres, salvo que alguien tenga una pregunta. Pregunta... ¿En la uno cuál era la respuesta? En la uno... A ver, a ver, a ver... La uno... La uno es... La B de Beso. Gracias, profesor. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más? Profesor. Dígame. Profesor, usted usted... ¿Por qué en la tres no puede ser la B? Porque dice... O sea... Se opone a le... Bueno... Y él dice que... Que el vendedor o el mercante se opone... Es muy docente y tolerante... ¿Por qué no podría ser que el inquisidor sea totalmente lo contrario? que supone totalmente a la incidencia y tolerancia. Yo pienso que tu error es que no lo has entendido todo. Hay que interpretarlo todo en el contexto, pues. Lo voy a hacer, ya, mira, date cuenta. Lo he marcado de azulito ya. Dicen, de primera intención, voy a analizarlo por partes y vas a ver cómo sale, mira. De primera intención, protesto contra el inquisidor. O sea, no le cae el inquisidor. Y a él, prefiero al comerciante que viene a colocarme sus mercancías. Antes que al inquisidor, prefiero el comerciante, como tú dices. Pero sigamos leyendo. Pero si recogido en mí mismo, lo pienso mejor. Ahora dice, voy a pensarlo. Veré que aquel, el inquisidor, cuando es de buena intención, mira, acá dice, cuando es de buena intención, me trata como un hombre, como a un fin en sí. Pues si me molesta, es por el caritativo deseo de salvar mi vida, mi alma. Mientras que el otro, ahí va a hablar del comerciante. Me considera, si no, como un cliente, como a un medio. Y su indulgencia y tolerancia, o sea, me trata bien, no es el fondo, sino la más absoluta indiferencia. O sea, indiferencia es que no le importa respecto a mi destino. Hay mucha más humanidad en el inquisidor. Entonces, que el autor, a primera instancia, prefiere, como tú lo has dicho, al negociante, al vendedor. Pero, analizándolo bien y pensando, más humano es el inquisidor porque se utiliza en sí del ser, en su destino, en su esencia. En cambio, ¿no? El comerciante no. El comerciante, si te trata bien, te muestra indulgencia, tolerancia, es porque él quiere vender su producto. O sea, te está utilizando como un medio, no como un fin. Por eso, la respuesta del Atenis tendría que haber sido un fin en sí. Ahora sí lo he entendido o todavía no. No, sí, pero no. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita más? Si no, vamos al texto tres. No, no. Listo, jovencitos. Texto tres. No, sí, texto tres. Vamos con el texto tres. ¡Gracias! 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 Listo, jovencitos, vamos a resolver el texto tres que les he propuesto, el texto tres. El texto tres dice que había que hacer un análisis de diferentes perspectivas. Por ejemplo, mira, la Edad Media es personalista. La Antigüedad fue impersonalista. Personalista, impersonalista. En la Edad Moderna es, en su superficie, la vida pública, también impersonalista. Un hombre de hoy no es nada, no tiene derechos, ni cualidades, sino es ciudadano de un Estado. Pero el Estado es una colectividad previa a cada individuo. Lo propio acontecía en el mundo antiguo. O sea, el mundo antiguo y el mundo moderno, pues, tenían una cuestión parecida en esta, ¿no? En el Estado colectivo. El individuo comienza por ser miembro de una sociedad y solo como tal tenía existencia humana. Ahora, en la época medieval, el señor medieval, por el contrario, no conocía previamente el Estado. O sea, derechos desde su nacimiento o los ganaba con su puño. Era el derecho adscrito a la persona, el privilegio, la vida pública. Era en rigor vida privada. El Estado resultaba secundariamente como un entrecruzamiento de relaciones personales. Tal modo de sentir jurídico implicaba la esencial inestabilidad del derecho. Cuando me pregunta acá, el desencadenamiento de los conflictos en la época medieval, ¿qué revelaba? Revelaba, pues, el carácter inestable del derecho. Respuesta correcta es C. C es chino. Dos, dice, A diferencia del medioevo, antiguamente la adquisición de derechos dependía, bueno, tú la ley en la primera art inicial conmigo, ¿dependía de qué? Dependía que tú pertenecieras a un grupo, a un grupo colectivo. Respuesta correcta es la 2B de Price. Una característica propia de los tiempos modernos sería que, a ver, ¿cómo sería el tiempo moderno? Antiguamente era impersonal en el medioevo personal en los modernos también es impersonal. Pero, ¿cómo sería se caracterizaría por la interpersonalidad? Respuesta correcta la D. Porque no sería solamente personalista, sino interpersonal. ¿Qué significa eso? Que ya los derechos no son solo para la persona, sino para la otra persona también. O sea, si yo adquiero un derecho, ese derecho es para no traspasar al otro, sino solo para tenerlo como derecho. Siguiente, el rasgo propio de los derechos medievales, ¿cuál era? Su temporalidad. ¿Qué significa su temporalidad? En la época del medioevo duraban muy poco los derechos. Por eso es que el texto dice o lo heredabas o lo heredabas o lo ganabas con el puño. Ganar con el puño está en sentido connotativo, o sea, tenías que ganar con tu espada, matar, pues, ¿no? Pero alguien podía venir también a mí y matarme, entonces se me acababa mi derecho. Mientras yo vaya ganando, pues tengo derecho. Por eso la respuesta es la atemporalidad. Cinco, la paz de un pueblo se garantiza culto. Bueno, eso está más sencillo. ¿Cuándo se garantizaría la paz de un pueblo? Cuando el Estado reconoce tus derechos. Ya no tú, sino el Estado. Respuesta correcta de las cinco BDM's. ¿Listo, jovencitos? Si hay alguna pregunta, me dice, por favor. ¿Preguntas, dudas? No hay. Listo, jovencitos, entonces quedamos acá, nos quedamos, continuamos el día sábado, nos toca luego con ustedes, que tengan muy buenas tardes, disfruten su tarde y no se olviden de siempre estar leyendo. La lectura te hace culto y la lectura hace que tu cerebro funcione mejor. Nos vemos, chau con todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buenas clases, profesor, cuídense. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chau con todos. Chau, chau. 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 Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Entonces, vamos a continuar la clase el día de hoy. Así que, para eso, ya para eso, les recuerdo lo siguiente, ¿no? La clase pasada, yo ya les mandé una ficha no sé si se recuerdan ustedes, les mandé la ficha de urinario, ¿no? Aparato urinario, ¿ya? Entonces, por favor, les voy a pedir ahora que vamos a continuar con esa ficha, ¿ya? Vamos a continuar con esa ficha, ¿ya? Así que, para eso, ya para eso, a ver, empezaré, ya empezaré, ¿ya? Muy bien. Ya, a ver. Jóvenes, ¿me escuchan? Creo que estoy teniendo un problema con... Sí, profesor. Se lo escucha, profesor. Ya, listo. Muy bien, entonces, empezamos, ya empezamos. A ver, esperen, voy a, quiero habilitar la cámara, vamos a habilitar la cámara. vamos a habilitar la cámara. muy bien, a ver, jóvenes, una consulta, eh, ¿tienen la ficha que les di la clase pasada? ¿tienen la ficha que les di la clase pasada? O de casualidad necesitan que, que se las envíe. A ver, díganme ustedes. ¿Se puede enviar, por favor? La volvemos a enviar. Ya, vamos a volver a enviarles la ficha. Ya vamos a volver a enviarles la ficha. Vamos a volver a enviarles la ficha. A ver, espérenme un segundo, muchachos, voy a buscar la ficha. Para volverlas a enviar. ¿Ya? Está muy bien. A ver, entonces, les vuelvo a enviar la ficha. Muy bien. Ya está, ahora sí, les vuelvo a enviar la ficha. ¿Ya? En cuanto ya, voy a enviar esa ficha. Nosotros nos hemos quedado ya. En la parte que no correspondía a la médula, a la médula, a la médula renal, ¿no? Hemos ido a las pirámides renales. Instalo todo, a ver dónde está. Uy, no encuentro la ficha. Ya, listo. Uy, ya están las fichas. Ya. Ya, ya le encontré. Muy bien, a ver, les voy a enviar en este momento, ya miren, les estoy enviando en este momento, ya les estoy enviando la, la ficha de la clase pasada, que es la que estamos continuando, porque les comenté, les dije, chicos, para esta clase vamos a utilizar, para esta, esta semana vamos a utilizar esta ficha. ¿Ya? Ya miren, a ver, entonces miren, estamos cargando otra vez el archivo, ¿ya? Aunque si pueden buscar en el chat, también lo vas a encontrar. Listo, a ver, a ver, por favor, avísenme si les llegó, les pude enviar esa ficha. Confírenme, chicos, si les llegó la ficha de trabajo. Llegó, muy bien. Listo, jóvenes, entonces empezamos la clase del día de hoy, ya empezamos la clase del día de hoy, déjenme compartir la pantalla, y empezamos, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos, ¿sabéis? Esperamos un momento. Uy, a ver, espérenme, chicos, ¿se habilitó? A ver, voy a habilitar la cámara, chicos, si se me ve, ya, ahora sí, ahora sí podemos empezar la clase, ya tenemos todo habilitado, así que empezaremos, ya empezaremos. Listo, muy bien, chicos, entonces, alisto la, la tableta, alisto la tableta gráfica, y empezamos, ¿ya? En la clase pasada nosotros ya hablamos de la anatomía renal, ya, ya estuvimos hablando de la anatomía renal, listo, buenos días, hablamos de la anatomía renal, y mencionamos, ya, listo, muy bien, entonces, ahora sí, ya tenemos todo habilitado, empiezo a compartirles la pantalla, ya, empiezo a compartirles la pantalla, ya, listo, compartimos la pantalla, muy bien, ya, listo, a ver jóvenes, por favor, confirmenme si pueden observar las diapositivas, confirmenme si pueden observar las diapositivas, ¿sí se ven? listo, empezamos, empezamos, ¿sí? Empezamos, ¿sí? La clase pasada vimos toda esta parte de la anatomía de riñón, ¿no? Vimos toda esta parte de la anatomía de riñón, solo que ahora vamos a comprenderlo un poquito mejor, ¿no? Así que para eso, muy bien, recordemos lo que ya nosotros vimos, ¿no? La clase pasada hablamos de los corpúsculos renales, ¿no? ¿Quiénes eran los corpúsculos renales? Los corpúsculos renales, pues, son estas granulaciones que se encuentran en la periferia del riñón, a lo que conocemos como la cortis, ¿ya? Listo, pero yo les hablé después de las pirámides renales, ¿y qué eran las pirámides renales? Son estas estructuras de apariencia triangular que encontramos en la zona interna del riñón, llamada médula, ¿ya? ¿Cuál era la característica de estas pirámides? Que su vértice, miren, este vértice, ¿ya? Este vértice se le denomina papila renal, pero esta papila renal, ¿qué cosa contiene? Acá contiene la desembocadura de los tubos coletores. Ahora, ¿qué cosa es la desembocadura de los tubos coletores? Eso les mostré yo esta imagen, ¿no? Les mostré esta imagen, donde les dije, miren, acá tenemos una pirámide renal, y en la pirámide renal que observamos, miren, que llegan varias estructuras tubulares. Esta estructura tubulario inferior, este es el tubo colector, ¿no? Miren, como pueden observar, este es el tubo colector. Acá jalamos y acá tenemos el tubo colector. Este tubo colector es el responsable de traernos ya la orina formada hacia el vértice de la pirámide. Y ese vértice de la pirámide, mira, no solo llegaba un tubo colector, llegaban varios tubos colectores, y es por eso que al vértice de la pirámide le llamamos la papila renal, donde llegan todos los tubos colectores, ¿ya? Eso ya vimos la clase pasada. Yo también mencionamos, ¿no? Mencionamos que entre pirámide y pirámide renal, mira, entre pirámide y pirámide renal, encontramos un espacio. Este espacio se llaman las columnas de Bertín. Pero, ¿qué cosa es lo curioso de las columnas de Bertín? Es que en las columnas de Bertín, también podemos encontrar corpúsculos renales. Miren, por eso que acá los estoy dibujando, miren, aparecen, desaparecen, ¿no? Ahí están los corpúsculos renales. Esos corpúsculos renales, sabemos que abundan en la corteza, abundan en la corteza, pero ¿pueden estar en la médula? Sí, sí pueden estar en la médula, en estos espacios que hay entre pirámide y pirámide. Espacios conocidos como las columnas de Bertín, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos que saber de la anatomía renal? Estas pirámides, estas papilas renales, miren, estas papilas renales, van a desembocar en estos pequeños conductos, ¿ya? Y esos pequeños conductos se les llama cálices menores. Entonces, si nosotros observamos, veremos que en los cálices menores están desembocando las papilas renales. Estos cálices menores, ¿qué reciben? Estos ya reciben la orina que ha formado, que ha formado en el riñón, que llegaba a través de los tubos colectores. Estos ya reciben toda la orina. ¿Pero qué pasa con estos cálices menores? Estos cálices menores se empiezan a juntar en grupos de dos o en grupos de tres. Y la unión de dos o de tres cálices menores, ¿qué te forma? Un cáliz mayor. No hay muchos cálices mayores. Solamente hay de tres a cuatro cálices mayores. Ahora tenemos de tres a cuatro cálices mayores. Y esos tres a cuatro cálices mayores, al final se unen. ¿Y al unirse qué formarán? Al unirse van a formar esta estructura dilatada que salía del riñón. Y esta estructura dilatada que salía del riñón, ¿qué nombre recibía? Recibía el nombre de pelvis renal. Recibía el nombre de pelvis renal. Entonces, ahí tienes a la pelvis renal. Y cuando la pelvis renal salía del riñón, se hacía más delgada. Y este conducto delgado que se formaba a partir de la pelvis renal, ese conducto delgado son los uretes. ¿Ya? Listo. Entonces, nosotros ya hemos visto ya parte, eso es la clase anterior, hoy ya hemos completado ciertas porciones más. Y lo último que vamos a recalcar, ya lo último que vamos a recalcar de la anatomía renal, es que si nosotros tomamos una pirámide renal más su respectiva porción de corteza, mira, una pirámide renal más su respectiva porción de corteza, a eso se le conoce como el lóbulo renal. Y de esa manera podemos decir que el riñón se puede secundar en el mismo. Sí, va a tener lóbulos, ¿no? ¿Y qué cosa es un lóbulo renal? Es una pirámide renal con su respectiva porción de corteza, corteza renal. ¿Ya? Listo, chicos. Muy bien. Entonces, eso es referente a la anatomía interna del riñón. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es observar más el riñón. ¿Pero qué vamos a observar del riñón? Yo tengo que mencionarte que el riñón está constituido por unidades mucho más pequeñas. ¿Cómo se llaman esas unidades mucho más pequeñas que están formando al riñón? Esas unidades se les conoce con el nombre de nefronas. Y es ahora que voy a hablar. Voy a cambiar toda la imagen, chicos. Voy a cambiar toda la imagen. Y vamos a hablar de las nefronas. ¿Ya? Las nefronas. Estas son las nefronas. Estas estructuras. Ahora, aproximadamente un millón y medio de nefronas están conformando un solo riñón. Mira, un millón y medio de nefronas conforman un solo riñón. Bueno, seguro usted me dirá, profesor, pero cuando hemos hablado de la anatomía interna del riñón, ¿no ha mencionado la nefrona? Sí, no la hemos mencionado. ¿Por qué? Porque para conocer la nefrona, primero vamos a segmentarla. ¿Ya? Así que miren, todos en la ficha está esta parte, ¿no? Tienes esta imagen de la nefrona. ¿Qué ocurre con la nefrona? ¿Ya? ¿Qué ocurre con la nefrona? La nefrona, en la nefrona, tiene una primera porción. Mira, esta porción dilatada, a la cual voy a conocerla con el nombre de corpúsculo renal. ¿Ya? Así se le llama esta porción dilatada. Se le llama el corpúsculo renal. ¿Ya? ¿Qué cosa es el corpúsculo renal? El corpúsculo renal es la primera porción de la nefrona. Oye, pero ese nombrecito no te estará conocido, corpúsculo renal. ¿Dónde has escuchado antes ese nombre de corpúsculo renal? Mira, si nosotros retrocedemos a nuestra imagen, ¿qué cosa hemos mencionado? ¿Por qué la corteza tiene apariencia granular? Porque le abundan los corpúsculos renales. Entonces, miren, cada una de estas granulaciones, cada una de esas granulaciones es un corpúsculo renal. ¿Y qué cosa es un corpúsculo renal? Es la primera porción de la nefrona. Por eso abundan, miren, abundan los corpúsculos renales, porque aproximadamente debe haber, pues, entre un millón a un millón y medio de corpúsculos renales, porque obviamente hay un millón a un millón y medio de nefronas. ¿Ya? Muy bien, entonces, ese es el corpúsculo renal. ¿Pero qué más partes tiene la nefrona? Miren, la siguiente porción se llama el túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Se llama el túbulo contorneado proximal. Y luego, miren, luego, como podemos apreciar, viene una porción en forma de una letra U, ¿no? En forma de una herradura. Miren, que hace una pequeña, hace toda una curvatura. Esta porción en forma de letra U, en forma de herradura, a eso se le conoce como el asa de Henle. Y el asa de Henle tiene tres porciones. Vamos a conocer las tres porciones del asa de Henle. ¿Ya? Tenemos a la porción delgada descendente. Ya, mira, tenemos a la porción delgada descendente. Luego tenemos a la porción delgada ascendente. Y por último, la porción gruesa ascendente. Ya, entonces, miren, tienes a la porción delgada descendente. La porción delgada ascendente. Y por último, la porción gruesa ascendente. ¿Ya? Esas tres porciones en conjunto son el asa de Henle. ¿Ya? Eso es el asa de género, ¿ya? Entonces, esas tres porciones nos han formado el asa de género. Esta no es la única porción que tiene la nefrona. Luego continuamos con la siguiente porción de la nefrona. Y la siguiente porción de la nefrona, la siguiente porción de la nefrona, mira, también es una porción que está contorneada, ¿no? Que se parece al tubulo contorneado proximal. Y casualmente tiene un nombre parecido. Se le llama el tubulo contorneado, el tubulo contorneado de estar. Y esas son las cuatro porciones que tiene la nefrona, ¿ya? Solamente tiene cuatro porciones la nefrona. ¿Qué porciones tiene? Tienes al corpúsculo renal. Tienes al tubulo contorneado proximal. Tienes al asa de hengle. Y tienes al tubo contorneado distal, ¿ya? Ahora seguro usted se preguntará, profesor, ¿y esta otra porción? Esta otra porción, este conducto. Ah, ya. Ese conducto es lo que nosotros ya previamente hemos conocido como el tubo colector. Pero, ¿por qué el tubo colector no forma parte de la nefrona? ¿Por qué el tubo colector no forma parte de la nefrona? Porque si tú observas, mira, en un tubo colector tenemos varias ramas, ¿no? Una de estas ramitas, ¿qué representa? Cada una representa la nefrona. Como en un tubo colector pueden llegar varias nefronas, por eso el tubo colector no forma parte de la nefrona, ¿ya? Ahora, el tubo colector simplemente es un conducto que está recolectando, ya recolectando lo que se está produciendo en el interior de la nefrona. Y la pregunta es, ¿qué cosa produce la nefrona? La nefrona produce nada más y nada menos que a la orina. Es por eso que cuando les abrí las pirámides renales, ¿qué les dije? ¿No? En el vértice de la pirámide, ¿quiénes desembocan? Los tubos colectores. ¿Y por qué? Porque los tubos colectores, ¿qué cosa traen? Traen la orina que ya se formó en el riñón, pero específicamente, ¿dónde se forma la orina? Se forma en esta estructura, en esta unidad estructural del riñón, llamada la nefrona. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora tenemos que conocer más a estas porciones, así que vamos a hacer un poquito más de teoría con estas porciones, ¿ya? Hablaremos primero de esta porción llamada el corpúsculo renal. Miren, nosotros vemos al corpúsculo renal y solamente observamos que es una porción dilatada, ¿no? Pero si nosotros hacemos un corte al corpúsculo renal y observan las fichas que les he enviado, miren, las fichas que les he enviado también tienen esta otra imagen que les voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Miren esta imagen que les voy a mostrar a continuación. Miren, también esto es una nefrona, pero a esta nefrona, a esta nefrona, a su corpúsculo renal, lo he cortado. Y al cortarlo, ¿qué observo en su interior? En el interior, observo todo un conjunto de vasos sanguíneos, de pequeños vasos sanguíneos. Eso es el glomérulo renal. Este glomérulo está cubierto por una doble membrana protectora llamada la cápsula de Bowman. Y es por eso que cápsula de Bowman más glomérulo renal, los dos juntos que te conforman, el corpúsculo renal. Por eso ahora, por favor, rellenan sus fichas y colocamos, ¿no? ¿De qué está hecho el corpúsculo renal? Está hecho del glomérulo renal más la cápsula de Bowman. ¿Ya? Entonces, el corpúsculo renal tiene dos porciones. El glomérulo renal, que era ese conjunto de vasos sanguíneos, y la cápsula de Bowman, que es esa doble membrana que cubre al glomérulo renal. Eso es el corpúsculo renal. Eso es el corpúsculo renal. Y miren, lo podemos volver a ver. No lo podemos volver a ver. Acá está un corpúsculo renal. Si nosotros vemos el corpúsculo renal, acá lo hemos visto primero. Pero este es un corpúsculo renal que está pues íntegro. No le ha pasado nada. Si lo cortamos para ver su interior, observamos esto. Observamos que tiene una doble capa externa, que es la cápsula de Bowman, y un conjunto de capilares, de vasos sanguíneos delgados, que son el glomérulo renal. Por eso les mencioné, glomérulo renal. Más cápsula de Bowman, los dos juntos, ¿a quién te conforman? Al corpúsculo renal. Luego del corpúsculo renal, ¿cuál era la siguiente porción de la nefrona? Teníamos al túbulo contorneado proximal. Pero al túbulo contorneado proximal, a usted le van a dar esta denominación. Se le van a denominar como TCP. ¿Y qué cosa es el TCP? Túbulo contorneado proximal. Es por eso que en las preguntas, no le dan el nombre completo, a usted en las preguntas, ¿qué le van a dar? Le van a dar la abreviatura, TCP, túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal, mira las características que te estoy denotando. Es la porción más larga que tiene la nefrona. Es la porción más larga que tiene la nefrona, pero sobre todo quiero que subrayes esta característica. Este túbulo contorneado proximal, su estructura está hecha de células cúbicas con microvelocidades. Ahora, ¿por qué quiero que subrayes esta parte? Porque este es el único lugar de tu cuerpo que tiene células cúbicas con microvelocidades. Y esto ha sido motivo de pregunta muchas veces. Entonces recuerda, el único lugar donde encontramos células cúbicas con microvelocidades es en el túbulo contorneado proximal. Luego del túbulo contorneado proximal, la siguiente porción, ¿quién es? La siguiente porción es un túbulo que tiene forma de una letra U o forma de herradura. ¿Y eso quién es? Ese es el asa de Hengle. Ya vimos sus tres porciones, la porción delgada descendente, delgada ascendente y la porción gruesa ascendente. Y por último, vamos a la última porción de la nefrona. Y la última porción de la nefrona es el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal ¿se parece al túbulo contorneado proximal? Sí se parece. Pero ¿qué pasa? El túbulo contorneado distal es más corto. Y lo más importante, el túbulo contorneado distal no tiene microvelocidades. Por eso acá les recalco, sin microvelocidades. ¿Ya? También tiene células cúbicas, pero sin microvelocidades. Estas serían las cuatro porciones de la nefrona. ¿No? Corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, asa de Hengle y túbulo contorneado distal. Pero recuerden, ¿dónde desembocan todas las nefronas? Desembocan en los tubos colectores. Por eso que también es necesario saber de qué está hecho un tubo colector. Un tubo colector se parece al túbulo contorneado distal, solamente que el tubo colector es más grueso. ¿Ya? ¿Pero qué también tiene? También tiene el epitelio simple cúbico. ¿Ya? También tiene el epitelio simple cúbico. Listo. Entonces, con todo eso, ya con todo eso, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hablar más todavía acerca de esta nefrona. Ya vamos a comentar más acerca de la nefrona. Muy bien, a ver, cambiamos, voy a cambiar, voy a cambiar la imagen, chicos. Vamos a cambiar la imagen. Recuerden que todos los esquemas, dibujos y gran parte de la teoría ya se los he mandado en sus respectivas fichas, ya en el formato PDF que se les ha mandado antes de iniciar la clase. Volvemos a ver a la nefrona. Vemos al corpúsculo renal y a todas sus porciones, ¿no? A todas sus porciones. ¿Pero por qué nos servía la nefrona? Para producir la orina. Pero la pregunta es, ¿y cómo se produce la orina? Muy bien, para eso, para conocer cómo se produce la orina, tenemos que conocer más todavía la nefrota. Así que, vamos a hablar más del corpúsculo renal. Entonces, mira, volvemos a hablar del corpúsculo renal, donde volvemos a ver acá un corpúsculo renal y te vuelvo a recalcar que el corpúsculo renal ¿de qué está conformado? De un conjunto de vasos sanguíneos internos llamados el glomérulo renal. Estos vasos sanguíneos internos están rodeados por una doble capa conocida como la cápsula de Bowen. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar más acerca de la cápsula de Bowen. Como puedes observar, te dije que la cápsula de Bowen, ya miren, la cápsula de Bowen es una doble membrana protectora. Por lo tanto, ¿qué tengo que entender? Voy a tener una membrana protectora externa y una membrana protectora interna, ¿no? Y eso es lo que vamos a graficar acá. Miren, observemos la cápsula de Bowen, observemos esta doble membrana protectora, donde encontraremos la cubierta externa. Miren, acá la estoy señalando con esta flechita. Esta viene a ser la cubierta externa, pero esta cubierta externa va a recibir el nombre de capa visceral. Ya miren, acá vamos a recalcar, vamos a recalcar, esta capa, acá la flechita nos indica la capa interna, ya, y acá le recalco, esta es la capa interna, y la capa interna recibe el nombre de capa visceral. ¿Y por qué capa visceral? Porque es la que directamente está en contacto con el glomerio, ya. Ahora, esta capa visceral, ¿de qué está hecha? Está hecha de células planas, pero estas células planas, miren lo que les estoy comentando acá, estas células planas van a tener prolongaciones, miren, y acá estoy dibujando estas prolongaciones. A estas células planas con prolongaciones van a recibir un nombre especial y se les van a llamar células podocíticas, por eso acá te coloco el nombre, acá están las células llamadas podocitos. Entonces, a la capa interna, ¿cómo también la puedes llamar? Capa interna o capa visceral, pero como está constituida por estas células llamadas podocitos, si deseas, tú le llamas la capa podocítica, ya, la capa podocítica. Muy bien, así como hay una membrana interna, que conforma la cápsula de Bowman, también que tenemos una membrana externa. ¿Y esa membrana externa por quién está conformada? Está conformada también por células planas, ya, miren, esta capa externa también está conformada por células planas, ya, pero esta capa externa no tiene podocitos, solo son células planas. ¿Y cuál es el otro nombre de células planas? Es células escamosas, por eso se le llama también el epitelio escamoso, ya, que es una capa de células planas que revisten externamente a la cápsula de Bowman. Ahora, tienes dos membranas, ¿no? Tienes una capa interna y tienes una membrana externa. Obviamente, entre ambas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todo un espacio, miren, que en este momento estoy marcándolo, ¿no? Todo ese espacio también le vamos a dar un nombre, y ese se va a llamar el espacio capsular. ¿Pero para qué nos va a servir el espacio capsular? Para ir ya avanzando un poquito acerca de la fisiología renal, el espacio capsular nos va a servir para que se pueda depositar todo lo que vamos a filtrar de la sangre que va a estar pasando por el glomérulo renal. Recuerden que el glomérulo renal son vasos sanguíneos, por ahí pasa sangre. Lo que vamos a hacer en la nefrón es filtrar la sangre que pasa por el glomérulo. Todo ese filtrado tenemos que acumularlo. ¿Y dónde lo vamos a acumular? Lo vamos a acumular en el espacio capsular. Y como vamos a acumular todo este filtrado, la pregunta es, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir todo ese filtrado? Todo ese filtrado es lo que más adelante lo transformaremos en orina. Por lo tanto, al espacio capsular, también, ¿qué otro nombre le puedes dar? Le puedes dar el nombre de espacio urinario. ¿Ya? Listo. Lo último que vamos a mencionar ya de este corpúsculo renal para comenzar a hablar del proceso de formación de la orina es que el glomérulo renal, ¿cómo se formó? Se formó por el ingreso de una arteria. Esta arteria es una arteria muy delgada y es por eso que se le denomina arteriola y como está ingresando se le llama la arteriola aferente. Esta arteriola aferente ingresa y se ramifica y toda esa ramificación pues es el glomérulo renal. Pero recuerda, este glomérulo renal, mira, vuelve a unificarse y va a salir del corpúsculo renal y al salir, ¿cómo saldrá? En forma de una arteriola eferente, ya en forma de la arteriola eferente, ya. Entonces, con todo esto, mira, con todo esto ya hemos hablado del corpúsculo renal, ya. ¿Y por qué me interesaba hablarte del corpúsculo renal? Porque lo que vamos a hacer ahora es hablar del proceso de formación de la orina y para hablar del proceso de formación de la orina necesitábamos tener bien claro todos estos puntos anatómicos del corpúsculo renal, ya. Un dato adicional que yo te quiero dar, un dato adicional que yo te quiero dar, es que en la arteriola aferente va a ocurrir algo que solo le pasa a ella, ya. Miren, puedes ver esta pequeña zona, esta pequeña zona, miren que la voy a marcar, esta pequeña zona de la arteriola aferente, mira, que no ha ingresado a la cápsula de Bowman, ya. Esta pequeña zona se caracteriza porque vamos a encontrar células de diferente tipo. A estas celulitas, ya, estas celulitas, miren, acá lo voy a anotar, ya, miren, acá lo voy a anotar, le voy a dar un dato adicional. A estas celulitas, miren que acá las estoy dibujando de color rojo, a estas celulitas, ¿cómo se les llama? Se les llama las células yuxtaglomerulares. Ya, miren, estoy anotándole ahí, células yuxtaglomerulares. ¿Para qué me sirven las células yuxtaglomerulares? Estas células yuxtaglomerulares van a formar una proteína llamada renina, y esta proteína llamada renina participa en el proceso de elevar la presión arterial. Ya, entonces, hay motivos, si usted revisa los exámenes, siempre pregunta, ¿no? Siempre han aclarado y han recalcado. Las células productoras de renina en el corpúsculo renal, ¿quiénes son? Son las células yuxtaglomerulares. ¿Dónde se encuentran las células yuxtaglomerulares? Miren, estoy siendo muy enfático en que las células yuxtaglomerulares solo están en la arteriola aferente y solo se encuentran en este sector que no ha ingresado a la cápsula de Bowman. Solo ahí se encuentran las células yuxtaglomerulares productoras de esta proteína llamada renina. ¿Ya? Y esta proteína llamada renina es un intermediario que va a participar en el proceso de aumentar la presión arterial. ¿Ya? Muy bien. Ya con todo eso, ya con todo eso, ahora sí, ya estamos listos para conocer el proceso de formación de la orina. ¿Ya? Así que para eso, en estos momentos, les voy a mandar una ficha, ya, otra ficha, donde vamos a ver los gráficos y esquemas de la formación de la orina. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta acá, muchachos. A ver, voy a salir de esta diapositiva. Voy a salir de esta diapositiva y vamos a abrir la siguiente diapositiva. Y siempre, ¿no?, realizándole la pregunta del millón. No, la pregunta del millón. Jóvenes, hasta acá, todo está claro, todo se está entendiendo, están conformes, chicos. Hola, hola, amigo. Sí, profesor. Todo claro. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, vamos con, vamos con el proceso de formación de la orina. ¿Ya? Listo. Bien. Ya, acá está. Vamos con el filtrado. Ya vamos con el filtrado. Muy bien. Listo, entonces, a ver, siempre les voy a pedir, por favor, chicos. Ah, me estaba olvidando, les voy a mandar, les voy a mandar la ficha, ¿no? Les voy a mandar la ficha. Yo feliz. Pero, ¿sabes qué? Dice que también las columnas, las columnas de Bertin también crean renina. Vuelvo a recalcar, ¿qué encontramos en las columnas de Bertin? Les he dicho, en la gráfica, ¿qué encontramos en las columnas de Bertin? A ver, vamos a ver, respondeme. Corpúsculos. Y si hay corpúsculos renales, dime, también, ¿qué cosa habrá? Arteriolas aferentes. Y las arteriolas aferentes, ¿por quiénes están rodeadas? Por las células yuxtaglomerulares. ¿Y qué producen las células yuxtaglomerulares? Renina. Ya. Entonces, es obvio, ¿no? Donde haya corpúsculo renal, vamos a producir renina. ¿Ya? Listo, muy bien, a ver, fisiología urinaria, muy bien, listo. Entonces, les voy a mandar esta ficha, miren, les estoy mandando esta ficha, ya les estoy mandando esta ficha, esperen, voy a activar el chat, ¿ya? Y en este chat, les voy a colocar, miren, les voy a colocar, acá está, esta ficha. Esta es una ficha pequeña, una ficha corta, donde vamos a encontrar el proceso de formación de lo ahorita, ¿ya? Listo, a ver, por favor, confirmenme si ya, ¿le llegó la ficha? A ver, confirmenme si le llegó la ficha. A ver, a ver, confirmenme, confirmenme, ¿llegó? Chicos, a ver, ¿llegó la ficha? ¿Y los acabo de enviar ahora? Sí, profesor. Sí, muy bien, listo, chicos, entonces, continuamos, ya, continuamos, continuamos, muy bien, a ver, voy a ampliar nuestra talla, uy, uy, ¿qué pasó? ¿Dónde están? No los veo. Ya, y ahora sí, empezamos, ya, empezamos, ¿ya? Ya, listo, muy bien, entonces, hablemos de la formación de la orina, bien, esto es rapidísimo, más aún con las, con las imágenes que les he mandado, que está casi todo completo ahí, ¿ya? Vamos a hablar rápidamente de los principales pasos para la formación de la orina, cuatro son los pasos para formar la orina, la filtración, donde filtramos la sangre que recorre por el glomero neuronal, la reabsorción, donde vamos a rescatar nutrientes, ¿ya? Y la secreción, donde vamos a tratar de expulsar algunos desechos que todavía podemos encontrar en la sangre. Estos tres primeros procesos, mira, los tres primeros, ellos se encargan de la producción de la orina. Este último proceso, la excreción solamente es expulsar la orina hacia el exterior, y solo se le llama excreción, ¿ya? Hablemos de los cuatro procesos, rápidamente. Primero, vamos con el filtrado glomerular, miren, todo lo que estás viendo en pantallas está en tu ficha, todo lo que estás viendo en pantallas está en la ficha que les acabo de enviar, ese formato PDF que les he enviado. Primero, ¿qué recalcaré? Obviamente, acá tienes a la arteriola aferente, ¿no? La arteriola aferente, obviamente, viene con sangre, pero ¿qué componentes tiene esa sangre? Mira, en la sangre voy a encontrar gran cantidad de componentes pequeños. ¿Qué componentes pequeños tenemos en la sangre? Agua, iones, sales, aminoácidos, inmunosacáridos. Entonces, ¿estos qué son? Mira, todos esos que acabo de notar acá son nutrientes, y son moléculas pequeñas. Pero, ¿qué molécula también es pequeña y está circulando por la sangre? Todos los desechos. Todos los desechos de tu cuerpo son moléculas pequeñas. ¿Quiénes también son moléculas pequeñas? Todos estos nutrientes, y obviamente, todos estos, ¿dónde están disueltos? Un agua, y recuerda que el agua está constituido también por moléculas pequeñas. Entonces, ¿en la sangre solo hay moléculas pequeñas que están circulando? No. En la sangre también tenemos moléculas de gran tamaño, como proteínas y como células sanguíneas, que también circulan por la sangre. Todo junto, mira, las moléculas pequeñas, más las moléculas grandes, todo junto circula por el torrente sanguíneo, y a través de la arteriola aferente, ingresan al glomérulo renal. Pero, ¿qué ocurre en el glomérulo renal? En el glomérulo renal tenemos el proceso de filtrado. ¿Y en qué consiste el filtrado? El filtrado solo consiste en sacar a las moléculas pequeñas. Es por eso que, miren, acá estoy sacando a las moléculas pequeñas. Pero yo te pregunto a ti, si voy a sacar moléculas pequeñas, dime, ¿solamente saco desechos? No, también saco todos estos nutrientes. Es por eso que el proceso de filtrado, lo que estamos extrayendo son todas las moléculas pequeñas. Y recordar, todas estas moléculas pequeñas, ¿dónde están disueltas? Están disueltas en el agua, están disueltas en la sangre. Es por eso que extraemos a todas las moléculas pequeñas y las moléculas grandes tienen que seguir su recorrido por el torrente sanguíneo. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que una de las principales moléculas pequeñas que vamos a sacar, obviamente, pues el agua, ¿no? Es el agua, ¿ya? Pero para sacar al agua y para sacar a todas las moléculas pequeñas, donde están los desechos y están todos los nutrientes, yo necesito una fuerza, una fuerza que vaya del interior al exterior. Esa fuerza que va del interior al exterior, ¿quién es? Esa la voy a conocer como la presión capilar o también llamada presión hidrostática. ¿Pero qué cosa es la presión capilar? ¿Qué es la presión hidrostática? Es la fuerza con la que llegó la sangre al glomérulo. ¿Toda esa fuerza qué va a provocar? Va a provocar que las moléculas pequeñas salgan al exterior. Y recuerden, ¿dónde estaban disueltas esas moléculas pequeñas? En agua. Es por eso que, producto del filtrado, ¿qué cosa estamos sacando a la cápsula de Bowman? ¿Qué cosa estamos extrayendo del glomérulo renal? Todas las moléculas pequeñas, ¿disueltas en qué? ¿Disueltas en...? Eso es lo que estamos extrayendo. ¿Ya? Eso es lo que estamos extrayendo. Pero, acá viene otro detalle. Nosotros no podemos sacarnos todo el agua. No podemos sacarnos todo el agua. ¿Por qué? Porque recuerden que hay proteínas todavía en sangre. Y esas proteínas necesitan de agua para seguir su trayecto, para seguir su recorrido en el torrente sanguíneo. Es por eso que, miren, va a existir otra fuerza, una fuerza que va a ir en contra de la presión hidrostática. Y esa fuerza se llama la presión oncótica. La presión oncótica, miren que acá la estoy simbolizando con las letras P. La presión oncótica es la fuerza con la que las proteínas de la sangre recuperan agua. Esa fuerza con la que recuperan agua es una fuerza opuesta por la presión hidrostática. Y ahora acá podemos aumentarle una fuerza más. Y esa fuerza más es una fuerza física. Recuerden que toda cavidad, todo espacio, siempre que va a generar, siempre que va a generar una fuerza de atracción. Una fuerza hacia el centro. Y en este caso, mira cómo es la cápsula de Bowman. Es todo un espacio hermético. Esta cápsula de Bowman, por obvias razones, va a generar también una tercera fuerza que le vamos a llamar la presión capsular. Es una fuerza que va hacia el centro. Es la fuerza que genera toda cavidad. Toda cavidad siempre genera una fuerza, una atracción hacia el centro. Y esa viene a ser la presión capsular. Para filtrar a todos estos desechos y a todos estos nutrientes, necesitamos la diferencia de estas tres presiones. Y la diferencia de estas tres presiones se le conoce como la presión efectiva de filtrado. Simplemente hacer una diferencia. Vamos a restar todas las fuerzas que están a favor de las que están en contra. Así que para eso, miren, acá ustedes en la ficha, por favor, pueden ir anotando estos módulos, ¿no? ¿Cuánto vale la presión hidrostática? 60 milímetros de mercurio. La presión oncótica, 32 milímetros de mercurio. La presión capsular, 18 milímetros de mercurio. ¿Y simplemente qué hacemos? Replicamos una simple sumatoria donde reemplazamos datos. Mira, la presión hidrostática, 60 milímetros de mercurio, menos la sumatoria de las dos fuerzas que van en contra, la presión oncótica y la presión capsular. ¿Y eso cuánto nos da como resultado? Nos da como resultado 10 milímetros de mercurio. La pregunta es, profesor, ¿y qué son esos 10 milímetros de mercurio? Estos 10 milímetros de mercurio son la fuerza con la cual hemos podido filtrar desechos y todos estos nutrientes disueltos en agua. Toda esa mezcla de agua, nutrientes y desechos, toda esa mezcla, miren, la tenemos acá en el espacio capsular, al cual también llamamos espacio urinario. El detalle es el siguiente. Se supone que esta sustancia, todo este filtrado, se va a convertir en orina. Pero dime, ¿la orina tiene nutrientes? La orina no tiene nutrientes. Por lo general, no lo va a tener. Así que, ¿qué nos queda? Nuestro trabajo ahora es recuperar todos estos nutrientes. ¿Y dónde los vamos a recuperar? Los vamos a recuperar en las siguientes porciones de la nefrona. Es por eso que tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de hengle y el túbulo contorneado distal. Ahí vamos a tratar de recuperar todos esos nutrientes y sobre todo el agua. Recuerda que nosotros tenemos una pequeña cantidad de agua para que forme la urina y luego vamos a tratar de quedarnos con la mayor cantidad de agua. ¿Ya? Listo. Entonces, en base a esto, en base al filtrado, ahora vamos a recuperar todos estos nutrientes que hemos extraído producto de este primer proceso llamado el filtrado glomerular. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Hasta ahí? ¿Todo conforme? ¿Para continuar, por favor? ¿Todo conforme? Todo claro. Muy bien. Listo. Continuamos. Ya continuamos. Muy bien. Ustedes tienen esta imagen en sus fichas. Ya yo les he mandado esta misma imagen en sus fichas. Y es más, ya está completa todavía. ¿En esta imagen ¿qué cosa represento? Represento que en el filtrado glomerular ¿qué cosa he dejado en este espacio? ¿Qué cosa hemos filtrado? Hemos filtrado agua y en esta agua ¿qué están disueltas? Los nutrientes y los residuos. ¿No? Los nutrientes y los residuos. Ahí está disuelto eso. Los nutrientes y los residuos. Pero recuerda, nosotros queremos formar orina y la orina no tiene que tener nutrientes. Así que vamos a extraer todos esos nutrientes. ¿También qué tenemos que extraer? La mayor cantidad de agua posible y solamente dejar los residuos, los desechos para formar la orina. Por eso que en esta primera porción de la nefrona llamada el túbulo contorneado proximal ¿qué hacemos? Acá vamos a rescatar casi todo. Miren, vamos a rescatar 65% de agua. Pero recuerda, ¿en esta agua qué está disuelto? Ahí va a estar disuelto prácticamente toda la glucosa y los aminoácidos porque acá recuperamos el 100% de glucosa y aminoácidos. ¿Qué también recuperamos? 85% de bicarbonato. Y acá un dato que quiero que no te cause que no te cause extrañeza, pero recuperamos uria. Ahora seguro usted dirá, profesor, pero usted me ha dicho que la uria es un desecho. Sí, la uria es un desecho, pero lamentablemente cuando recuperamos agua, recuperamos agua con todo lo que estaba disuelto en ella. Pero no se preocupen porque también en este proceso de formación de la orina vamos a tener un proceso donde todos estos desechos que lamentablemente hemos vuelto a recuperar los devolvemos así que no se hagan problemas, así que no nos hacemos problemas. Y también acá recuperamos yondes, sodio, potasio y el cloro. Sodio, potasio y el cloro. Listo, luego tenemos el asa de Henle y en el asa de Henle ¿qué recuperamos? Recuperamos un 15% de agua, 15% de agua, cloruro de sodio, calcio y en la última porción del asa de Henle, sodio, potasio y cloro. ¿Ya? Y en la última porción de la nefrona que es el túbulo contorneado distal, recuperamos 10% de agua, pero esto lo vamos a hacer con ayuda hormonal, con ayuda de la endosterona, donde vamos a rescatar sodio, la endosterona rescata sodio, pero este sodio no está solo, está disuelto en agua. Recordar que este rescate pues es un cambio, tú rescatas sodio, pero a cambio ¿qué dejas? Potasio. Y no se preocupen porque ahorita vamos a recuperar ese potasio. ¿Y por qué te digo que vamos a recuperar ese potasio? Porque en esta última porción, en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, ahí volvemos a rescatar agua y rescatamos agua, ya mira, rescatamos agua, un 9% de agua, ya un 9% de agua, pero en esta agua rescatamos también, mira, ese potasio que dejamos, cloro y volvemos a sacar uno. Entonces, yo quiero que ahorita hagan el recuento del agua que se ha recuperado. 65 más 15, más 10%, más 9%, ¿cuánto de agua hemos recuperado? Gracias a la nefrona, recuperamos el 99% de agua, dejando únicamente un 1% de agua para la orina. Ahora, si usted dice, profesor, eso es muy poco, no es poco, porque es un 1% de agua por cada nefrona. ¿Y cuántas nefronas tenemos? Maximilmente, un millón y medio de nefronas. Listo. Entonces, con todo esto, hemos dejado en el tubo colector un 1% de agua con gran cantidad de desil. ¿Ya? Listo. Ahora, la pregunta es, ¿y a dónde recuperamos todos estos nutrientes? Nutrientes, miren, los vamos a recuperar a los vasos sanguíneos que rodean a la nefrona. Ahora, ¿se acuerdan de aquellos desechos que lamentablemente recuperamos, como por ejemplo la urea? ¿Qué hacemos ahora? Esta urea la devolvemos a través del proceso llamado secreción. Por eso que miren, acá yo quiero explicarles de manera sencilla qué cosa es la secreción tubular. Simplemente, aquellas sustancias en exceso o aquellos desechos que no vamos a filtrar, directamente de los vasos sanguíneos que rodean a la nefrona, que son los capilares peritubulares y los tubos rectos, directamente los mandamos a los túbulos renales. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son estos desechos? No solamente la urea, tenemos arasales biliares, oxalatos, hidrógenos y amuníaco. Todos estos desechos que lamentablemente recuperamos, porque recuperan grandes cantidades de agua, en este proceso llamado secreción los devolvemos y directamente los mandamos a los túbulos renales, como túbulo colector, túbulo contorneado distal o enlaza de genio. ¿Ya? Y al final, ¿qué cosa hemos dicho? Al final, todo lo que va a llegar al tubo colector, ¿qué cosa es? Solamente es un 1% de agua más todos los desechos. ¿Y eso qué cosa es? Eso es la orina. La orina que vamos a excretarla entre 800 a 1500 centímetros cúbicos al día. Y que su coloración amarilla pálida se la debe gracias a un pigmento llamado el urocromo y también la uropilina. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, eso referente a la clase del día de hoy, ya que era el proceso de filtrado y el proceso de formación del oro. Listo, chicos. A ver, les dejo un par de segundos más esta imagen y ahora sí ya me voy despidiendo, chicos. Me voy despidiendo. ¿La han visto? La columna de Berti no forma parte del glomérulo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, a ver, a ver, vuelvo a recalcarles. Un espacio entre las pirámides de Malpín. A ver, ya, sí, campeón, escúchame. Por eso, las columnas de Bertín son espacios que están entre pirámides renales, ¿ya? Ahora, ¿qué encontramos en las columnas de Bertín? Ahí encontramos la posibilidad de encontrar corpúsculos renales. Y si hay corpúsculos renales, ¿qué encontramos? Encontramos, ya, arterioles aferientes. Pero no solamente me dice espacio, espacio, no me dice que no hay glomero, nada de eso, pero bueno. Por eso, por eso, yo les he explicado en la clase. Si has estado atento a la clase y la ficha, ahí les he marcado todavía con el dibujo, ¿no? Esta es la columna de Bertín y ahí les he dibujado los corpúsculos renales. Les he aclarado. ¿Hay la posibilidad de encontrar corpúsculos renales en la médula? Sí. ¿Dónde? En las columnas de Bertín, pero les hice la aclaración que solo pueden haber muy pocos o escasos, pero sí existen. ¿Ya? Listo, chicos. Muy bien. Un lobulillo, un lobulillo, un lobulillo renal está formado de... A ver, dime rapidísimo. ¿El lobulillo renal está formando de...? El lobulillo renal. Ojo, yo les he hablado del lóbulo renal. En el lobulillo renal vamos a encontrar las terminaciones de las arteriolas, en este caso, renales. Estas van a estar conformando directas prolongaciones que van a estar conformadas con las famosas arteriolas en T, que en conjunto son los pequeños lobulillos. Pero cuando hablamos de unidad formadora de la orina, hablamos del lóbulo renal. ¿Y qué es el lóbulo renal? Es una pirámide renal con su respectiva porción de corteza. Listo, chicos. Ahora sí, muy bien. Vamos a dejar de presentar la pantalla y nos pido... Aparece que las venas estrelladas... Las venas estrelladas... A ver, ¿qué me parece? Algunos dicen que son capilares, capilares peritubulares. Cuando dice de la arteriola deferente nacen las venas estrelladas. Otros dicen de las arteriolas deferentes nacen las capilares peritubulares. ¿Cuál es el círculo correcto? ¿O es lo mismo decir peritubulares y venas estrelladas? Mira, no es que sean venas estrelladas. Simplemente son pequeñas ramificaciones. Hay que entender acá dos cosas. Las arteriolas aferentes van a ser las últimas ramificaciones, en este caso, de las arterias renales. Recuerden que también tenemos venas renales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que estas múltiples ramificaciones forman a las arterias estrelladas, las arteriolas en T que al final van a terminar formando parte del drenaje común sanguíneo de lo que viene el reino. ¿Ya? A quienes se les llama capilares peritubulares incluso también encontramos a los famosos tubos rectos. Los pilares peritubulares, tubos rectos, como la asociación de vena o arteria, son los vasos sanguíneos que rodean a la nefrona. Es por eso que cuando yo les digo oye, ¿a dónde recuperamos esa glucosa, esos aminoácidos? Los recuperamos a la sangre. ¿Pero a qué sangre? A la sangre que está circulando por los capilares peritubulares. ¿Ya? ¿Pero bien, jóvenes? Ahora sí, nos despedimos, ya acá estamos en un río de salida y nos vemos. Cuídense mucho, chicos, siempre recalcándoles el mejor de los saludos. Ya procedo al pavar mi cámara y nos vemos. Muchachos, se cuidan. Muchachos, chicos. Chao, chicos. Podría detener la grabación, por favor. Gracias.